¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Ay! ¡Jajaja! 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 ¡Te vas a morir! ¡Jajaja! ¡La raza! Si me vio o no me vio ¿Alguna del centro? Si me vio, ya valí A ver su motor, acá Con todo O sea, a mi caja, que no me salgan pruebas de valida para no cagarla ¡Jajaja! ¡Me sigue el perro! ¡Me sigue! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ya que sigamos! ¡Se me acabó la caja! A mi también ¡Mierda! ¿Dónde hay motor? Pase a la casa donde fuiste rock Hay una casa que tiene un motor abajo y hay que dejarlo porque no llega directo con la... con la sierra En la casetilla hay uno No, aunque... si quiero hacerlo porque está el sótano aparte ahí ¡No! ¡No! ¡Ay mierda! Es una cosa ¡Ay! Llego aquí a la casetilla Sí ¡Ahí avalí, eh! ¡Me persigue! Estoy justo aquí abajo ¡Vamos a romper palé! Hijo ¿Te ha dejado? No, no, me sigue persiguiendo ¡Ahora sí me queda aquí atrapado abajo! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Me dejó ya, creo Pero sígueme ¡Ah, malditos!